En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuando Balaam advirtió que agradaba al Señor bendecir a Israel, ya no fue como las otras veces al encuentro de los augurios, sino que se volvió cara al desierto. Y al alzar los ojos, vio Balaam a Israel acampando por tribus. Entonces le invadió el Espíritu del Señor, Dios, y entonó su Troya. Dijo así. Oráculo de Balán, hijo de Beor. Oráculo del varón, clarividente. Oráculo del que oye los dichos de Dios. Del que ve la visión del Shaddai. Del que obtiene respuesta y se le abren los ojos. Dios, que hermosas son tus tiendas, Jacob, y tus moradas, Israel. Como valles espaciosos, como jardines a la vera del río. Como aloes que plantó el Señor, como cedros a la orilla de las aguas. Sale un héroe de su descendencia, domina sobre pueblos numerosos. Se alza su rey por encima de Agag. Se alza su reinado. Dios los sacó de Egipto, como cuernos de búfalo fue para él. Devora el cadáver de sus enemigos y les quebranta los huesos. Se agacha, se tumba como león, como leona. ¿Quién le hará levantar? Bendito el que te bendiga. Maldito el que te maldiga. Se enfureció Balak contra Balán. Balán, palmoteó fuertemente y dijo a Balán. Te he llamado para maldecir a mis enemigos. Y resulta que los has llenado de bendiciones ya por tercera vez. Lárgate ya a tu tierra. Te dije que te colmaría de honores, pero el Señor te ha privado de ellos. Respondió Balán a Balak. Ya les dije yo a los mensajeros que me enviaste. Aunque me diera Balak su casa llena de plata y oro, no podría salirme de la orden del Señor, ni hacer por mi cuenta nada bueno ni malo. Solo diré lo que me diga el Señor. Ahora pues, que me marcho a mi pueblo, ven, que te voy a anunciar lo que hará este pueblo al tuyo al cabo del tiempo. Entonó su trova y dijo. Oráculo de Balán, hijo de Beor. Oráculo del varón clarividente. Oráculo del que escucha los dichos de Dios. Del que conoce la ciencia del Altísimo. Del que ve lo que hace ver Shaddai. Del que obtiene la respuesta y se le abren los ojos. Lo veo, aunque no para ahora. Lo diviso, pero no de cerca. De Jacob avanza una estrella. Un cetro surge de Israel. Aplasta las sienes de Moab, el cráneo de todos los hijos de Zed. Será Edom tierra conquistada. Tierra conquistada Seir. Israel despliega su poder. Jacob domina a sus enemigos. Dios aniquila a los fugitivos de Ar. Después vio Balán a Amalek. Entonó su trova y dijo. Primicias de las naciones, Amalek. Pero al cabo, perecerá para siempre. Vio luego a los Kenitas. Entonó su trova y dijo. Firmes tu morada, Caín. En la peña has puesto tu nido. Pero el nido es de Beor. ¿Hasta cuándo te tendrá cautivo Azur? Entonó luego su trova y dijo. Pueblos del mar, reviven por el norte. Barcos por el lado de Kitín. Oprimen a Azur. Oprimen a Eber. También él perecerá para siempre. Luego, Balán se puso en marcha, de vuelta a su país. También Balak se fue por su camino. Israel en peor. Israel se estableció en Sitín. Entonces el pueblo se puso a fornicar con las muchachas de Moab, que invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. El pueblo comió y se posturó ante sus dioses. Israel se adhirió así al Baal de Peor, y se encendió la ira del Señor contra Israel. Dijo el Señor Dios a Moisés. Toma a todos los jefes del pueblo, y empáralos en honor del Señor, cara al sol. Así cederá el furor de la cólera del Señor contra Israel. Dijo Moisés a los jueces de Israel. Matad cada uno a los vuestros que se hayan adherido a Baal de Peor. Resulta que un hombre, un israelita, vino y presentó ante sus hermanos a la Madianita, estando presente Moisés y toda la comunidad de los de Israel, que hacían duelo a la entrada de la tienda del encuentro. Al verlos, Pinihaz, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de entre la comunidad, lanza en mano, entró tras el israelita a la alcoba, y los atravesó por el bajo vientre a los dos, al israelita y a la mujer. Entonces se detuvo la plaga que azotaba a los israelitas. Los muertos por la plaga fueron veinticuatro mil. Dijo el Señor Dios a Moisés, Pinihaz, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha aplacado mi furor contra los israelitas, porque él ha sido de entre vosotros el que ha sentido celo por mí. Por esa razón no he acabado con los israelitas a impulso de mis celos. Por eso digo que le concedo a él mi alianza de paz. Será para él y después para su descendencia una alianza de sacerdocio perpetuo, en recompensa por haber sentido celo por su Dios. Celebrará el rito de la expiación sobre los israelitas. El israelita muerto, el que fue matado con la madianita, se llamaba Simri, y era hijo de Salú, príncipe de una casa patriarcal de Simeón. La mujer muerta, la madianita, se llamaba Cosbí, y era hija de Sur. Este era jefe de su clan de una casa patriarcal de Madian. El Señor dijo a Moisés, Atacad a los madianitas y derrotarlos, porque ellos os han atacado a vosotros, engañados con sus malas artes y con los de peor, y con lo de su paisana Cosbí, hija de un príncipe de Madian, la que fuera muerta el día de la plaga, que hubo por lo de peor. Después de la plaga, el Señor Dios habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Les dijo, Haced el censo de toda la comunidad de los israelitas por casas, patriarcales de veinte años para arriba, de todos los útiles para la guerra. Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron el censo en las estepas de Moab, cerca del Jordán, frente a Jericó. Censaron a la gente de veinte años para arriba, como había mandado el Señor a Moisés. Israelitas que salieron de Egipto, Rubén, primogénito de Israel, hijos de Rubén, de Enoch, del clan Enochita, de Palú, el clan de Paulita, de Gersón, el clan de Gersonita, de Carmí, el clan de Carmita. Esos eran los clanes Rubénitas. Hecho el censo, resultaron ser cuarenta y tres mil setecientos treinta hijos de Palú, Eliab, hijos de Eliab, Nemuel, Datán, Abirón. Estos Datán y Abirón eran famosos en la comunidad y se rebelaron contra Moisés y Aarón con la cuadrilla de Coré, cuando ésta se rebeló contra el Señor. La tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré, cuando el fuego devoró a doscientos cincuenta hombres para que sirviera de escarmiento. Pero los hijos de Coré no murieron. Hijos de Simeón por clanes de Yemuel, el clan Yemuelita, de Yamín, el clan Yaminita, de Yaquín, el clan Yaquimitna, de Serag, el clan Serajita, de Saúl, el clan Saulita. Esos eran los clanes Simeonitas. Se contaron veintidós mil doscientos. Hijos de Gad por clanes de Zephon, el clan Zephonita, de Hawí, el clan Jaquita, de Suní, el clan Sunita, de Osní, el clan Osnita, de Eri, el clan Eriita, de Arot, el clan Arodita, de Areli, el clan Arelita. Esos eran los clanes de los hijos de Gad. Según el censo, se contaron cuarenta mil quinientos. Hijos de Judá, Er y Onán. Er y Onán murieron en la tierra de Canaán. Los hijos de Judá por clanes eran Selá, el clan Selanita, de Pérez, el clan Pérezita, de Serag, el clan Serajita. Hijos de Pérez fueron de Jerusalén. Gerson, el clan Gersonita, de Jamul, el clan Jamulita. Esos eran los clanes de Judá. Según el censo, se contaron setenta y seis mil quinientos. Hijos de Isaacar por clanes, de Tolá, el clan Tolaíta, de Púa, el clan Puvita, de Yesú, el clan Yasubita, de Simrón, el clan Simronita. Esos eran los clanes de Isaacar, según el censo, se contaron sesenta y cuatro mil trescientos. Hijos de Zebulón, por clanes de Zeret, el clan Sardita, de Elón, el clan Elonita, de Yaglel, el clan Yaglelita. Esos eran los clanes de Zabulón, según el censo, sesenta mil quinientos. Hijos de José por clanes, Manasés y Efraín. Hijos de Manasés, de Makir, el clan Maquirita. Makir engendró a Galat, de Galat, el clan Galadita. Los hijos de Galat eran Yeser, el clan Yeserita, de Yelec, el clan Yelequita, de Azriel, el clan Azrielita, de Siquem, el clan Siquenita, de Semidá, el clan Semidita, de Jefer, el clan Jeferita, de Zelofhat, hijo de Sefer, no tuvo hijos, solamente hijas. Se llamaban las hijas de Selofhat, Maglá, Noá, Yorlá, Milcá, Tirzá. Esos eran los clanes de Manasés, según el censo, cincuenta y dos mil setecientos. Estos eran los hijos de Efraín, por clanes, de Sutilá, el clan Sutilita, de Beker, el clan Bekerita, de Tajá, el clan Tajanita. Esos son los hijos de Sutelaj, de Erán, el clan Eranita. Esos eran los clanes de los hijos de Efraín. Según el censo, se contaron treinta y dos mil quinientos. Esos eran los hijos de José, por clanes. Hijos de Benjamín, por clanes, de Belá, el clan Belaita, de Azbel, el clan Azbelita, de Ajirán, el clan Ajarinita, de Sefufán, el clan Sefufanita, de Jufán, el clan Jufanita. Fueron los hijos de Belá, Art, Naamán, de Art, el clan Ardita, de Naamán, el clan Naamanita. Estos eran los hijos de Benjamín, por clanes. Según el censo, se contaron cuarenta y cinco mil seiscientos. Estos eran los hijos de Dan, por clanes, de Suhan, el clan Suhanita. Estos eran los clanes de Dan. Todos los clanes Suhanitas, según el censo, se contaron sesenta y cuatro mil cuatrocientos. Hijos de Aser, por clanes, Yimna, el clan Yimanita, Yizvi, el clan Yizvita, de Bería, el clan Berita, de los hijos de Bería, de Jeber, el clan Yeverita, de Maquiel, el clan Malquielita. La hija de Aser, se llamaba Serah. Estos eran los clanes de los hijos de Aser. Según el censo, se contaron cincuenta y tres mil cuatrocientos. Hijos de Neftali, por clanes, de Yaxel, el clan Yaxelita, de Guiní, el clan Gunita, de Yeser, el clan Yeserita, de Silén, el clan Silenita. Esos eran los clanes de Neftali. Por clanes, según el censo, se contaron cuarenta y cinco mil cuatrocientos. Los israelitas censados resultaron ser seiscientos un mil setecientos treinta. Dijo el Señor a Moisés, Entre estos, has de repartir la tierra en herencia, conforme al número de censados. Al grande le aumentarás la herencia y al pequeño se la reducirás. A cada uno se la dará la herencia según el número de sus censados. Pero el reparto se hará a suertes. La distribución se hará según el número de censados de cada tribu patriarcal. Distribuirás la herencia a suertes, distinguiendo entre el grande y el pequeño. Censo de los Levitas Estos fueron los censados de Leví por clanes de Gerson, el clan Gersonita, de Keat, el clan Keatita, de Merari, el clan Merarita. Estos eran los clanes de Leví, el clan Livnita, el clan Erbonita, el clan Maglita, el clan Musita, el clan Koreita. Keat engendró Amran. La mujer de Amran se llamaba Joquebet, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Amran tuvo de ella a Aarón, a Moisés y a María, su hermana. Aarón engendró a Nadab y a Biú, a Eleazar e Itamar. Nadab y a Biú murieron al ofrecer fuego profanado delante del Señor. El total del censo de todos los varones de un mes en adelante fue de 23,000. No fueron alistados con los demás israelitas, pues no se les daba herencia entre los demás israelitas. Esos fueron los censados por Moisés y el sacerdote Eleazar. Hicieron el censo de los israelitas en las estepas de Moab, cerca del Jordán, frente a Jericó. Entre ellos no quedaba nadie de los que habían sido censados por Moisés y por el sacerdote Aarón, cuando hicieron el censo de los israelitas en el desierto del Sinaí. Es que el Señor les había dicho que morirían en el desierto sin que quedara uno de ellos excepto Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Aarón. 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 Gracias.